Música Bienvenidos familia a esta entrega de Vida Integral celebrando nuestros tres años al aire, más de 100 programas cada uno de ellos con un gran legado, un único legado todos nuestros invitados con algo en común su amor por Cristo, su devoción por la Virgen María y este programa pues no es la excepción Edison Santos con nosotros él nos muestra como para tener éxito a nivel profesional, laboral, económico y en todas las áreas no es pues necesario apartarse de Dios no tener tiempo para Dios sino que todo lo contrario este gran hombre de Dios, este gran empresario todo lo ha construido de la mano de Dios y por su gran amor a Cristo Jesús su historia completa y sobre su emprendimiento con nosotros en esta entrega de Vida Integral usted no puede perdérselo así que estaremos toda la noche conversando nos vamos a una breve pausa y de inmediato comenzamos Lía y estamos verdaderamente de regreso en el primer segmento de Vida Integral en el primer segmento de Vida Integral de esta semana seguimos celebrando nuestros tres años más de 100 programas, más de 100 entregas de Vida Integral con la única intención de comunicar a Dios sin importar si esta comunicación, esta experiencia viene de políticos, empresarios, consagrados, no importa lo que importa es poder enfatizar la importancia de las virtudes cristianas y de los valores morales de una sociedad más cristo-céntrica y de hombres y mujeres cada vez más fijos en Dios pues con mucha alegría en el corazón y celebrando estos tres años de aniversario estos tres años de entrega nos visita un amigo, un hermano, una persona muy muy especial y quiero ser un poquito orgánica contándoles esto en una ocasión alguien me habló de cuatro empresarios jóvenes muy devotos de la Virgen María que habían hecho una hazaña que llamaba mucho la atención porque se habían ido caminando desde el Santo Cristo de los Milagros hasta la Basílica de Higüey pues tuvimos un encuentro con esos empresarios estos cuatro hombres que habían abandonado sus zonas de confort para vivir todas las peripepsias posibles dormir en el suelo, aguantar picadas de mosquitos con calor, con hambre, con mil cosas todo por una gran idea que estaba en su mente y un gran sentimiento en el corazón regalarle a Dios esa experiencia que se convirtió en una de las mayores experiencias de sus vidas porque ellos así lo cuentan que esto ha cambiado sus vidas pues uno de ellos que ya ustedes verán un poquito por qué lo traemos está aquí con nosotros y para mí es un gran orgullo es un gran honor contar sin decirles mucho más con la presencia de nuestro hermano Edison Santos un campu, ¿cómo se llama? campuleño campitaleño campitaleño qué alegría tenerte con nosotros igualmente para mí más en el marco de esta celebración muchísimas felicidades por estos tres años y más de cien programas de propósito y de misión sabes que mayormente se habla de éxito y lograr cualquier proyecto que alcance tres años es un proyecto exitoso pero qué interesante cuando hay un nuevo propósito para el éxito donde no solamente se mide en dinero sino un éxito que se mide en vidas impactadas de forma positiva y creo que hay muchas vidas que hoy son más integrales luego de estos tres años así que yo feliz de estar aquí y te doy un fuerte abrazo en nombre de aquellos que sé que te ven por televisión y ven tu esfuerzo estos tres años y quizás no te dan ese abrazo que los recibas de parte de ellos y que sean los primeros tres de muchos más con Dios delante amén pero soy yo la que te tengo que poner a llorar a ti no tú a mí tomo asiento de verdad que lo agradezco con el corazón veo a tu rostro y no solo escucho tus palabras siento tus palabras fecundas del corazón del corazón yo creo que Dios siempre está presente en nosotros y y a veces se nos hace difícil escucharlo porque no hacemos silencio nosotros mismos preguntándonos cuestionándonos juzgándonos sin embargo siempre que damos el espacio a que Dios nos escuche resulta que se basa en hacer silencio para poder escucharlo y bueno si cualquiera de estas palabras motivadoras ha sido especial para ti que sepas entonces que viene de Dios porque creo que compartimos la idea de no atribuirnos mérito alguno más que la dicha de en algún momento a pesar de nuestras debilidades sentir que podemos ser algún instrumento para algún propósito de Dios que eso sería de por sí más que suficiente para justificar una vida ¿tú pensaste ser predicador alguna vez? no no y si supieras que hay una anécdota muy personal en mi rol como emprendedor como tuve la oportunidad de tener un socio que Dios lo mandó a buscar para mí y para muchos a destiempo pero no se cuestiona la voluntad de Dios que era Fernandito Rainieri y recuerdo que cuando nos conocimos Fernandito me dijo mira Edison vamos a hacer negocios y vamos a producir dinero pero lo que yo quiero que tú montes es la eco iglesia porque ahí es que yo quiero que tú comiences a hablar a la gente de todo esto de los negocios del medio ambiente de ese propósito detrás de los emprendimientos sin embargo yo sí obviamente vengo de una familia muy servidora muy católica mi madre mi padre y la vocación de servicio siempre ha estado ahí mi madre es educadora de toda la vida así que quizás de una forma u otra esa visión o misión de también unirme a llevar algún mensaje positivo siempre y cuando sintamos que ven inspirados por Dios pues quizás es parte de la esencia de lo que somos yo no sé Edison si te has dado cuenta que no tengo mi chuleta en las manos a manos peladas a manos peladas pero corazón lleno resulta familia especial para mí especial para ti creo que es la segunda vez en estos tres años que hago un programa de esta manera y la primera vez aprovecho a contártelo porque estamos aquí tú y yo casi como en el patio de la casa sí, sí estamos tomándonos verdad en confianza la primera vez me tocó entrevistar no sé si conocerás al padre Luis Toro me suena pero creo que no he tenido la oportunidad de conocerlo él es un sacerdote muy muy reconocido porque él tiene bueno un llamado a a luchar por defender la fe a través de que él se sabe toda la Biblia y cada vez que un protestante viene con preguntas o a rebatir verdades de fe dogmas de fe él pues literalmente los aplasta aunque la palabra suene fea es un hombre muy conocido con millones de seguidores y yo recuerdo que cuando me llamaron para entrevistarlo yo venía orando estaba un poco nerviosa porque es un hombre que se lo pelean en el mundo entero prácticamente de lo famoso que es wow y yo llegué a sí mismo sentada y había sentido en mi corazón que yo no iba a hacer ninguna notas yo me iba a dejar guiar por lo que el Espíritu Santo pusiera en mi corazón pero para quitarme los nervios porque ustedes saben familia que esto no se hace por valentía esto se hace por amor a Jesús y yo no soy ni periodista ni nada una misionera resulta que yo se lo cuento le digo padre yo acostumbro tener mis anotaciones y mis preguntas pero hoy yo no tengo nada y él me dijo así es que me gusta usted es de las mías y ya le estaba abierto y bendito sea Dios o sea que yo creo que las cosas Dios las permite con un propósito yo no tengo ninguna anotación más si tengo el corazón lleno de muchas preguntas de muchas inquietudes para ti pero para poder comenzar con ellas quisiera contarle a los hermanos a las familias que están en sus hogares y este programa se queda colgando en diferentes medios se sacan reels y se difunde muchísimo yo quisiera que los hermanos sepan que en el momento en que yo llamé a Edison yo le dije hermano si nosotros no hablamos hablarán las piedras Edison ya les va a contar porque le vamos a dejar carta abierta para que él hable es un gran emprendedor un hombre con una vida hermosísima que ya tú mismo contarás porque pude mirar un poquito pero muy abierto con una docilidad al Espíritu Santo con una sensibilidad especial a Dios y eso se puede sentir eso es imposible ocultarlo y cuando yo le expliqué lo que yo quería hacer él me dijo entonces sí entonces sí y me dijo estas palabras tú me corregirás soy muy mala memoria me dijo a mí me gustaría que las personas los empresarios los dueños de empresa donde yo llego a llevar un proyecto vean los valores que yo aprendí cada sábado en la tarde en el catecismo me rompiste ahí o sea yo dije Dios mío este muchacho este hombre es más de lo que yo me imaginaba no por grandeza en conocimientos en relaciones o en nada más lo único que nos hace grandes verdaderamente es la presencia de Dios en nosotros entonces a raíz de eso y sin tener un esquema pre-hecho yo quisiera preguntarte que ha hecho que tú seas hoy un hombre exitoso según el mundo ¿verdad? pero exitoso también a los ojos de Dios a la luz del Espíritu Santo si supieras que la palabra éxito no siempre me gusta justamente quizás por esa por esa búsqueda de humildad como un propósito de vida ciertamente desde muy joven el hecho de venir de una familia católica digamos que tradicional que íbamos a misa los domingos que mi papá y mi mamá iban a los cursillos de cristiandad que eran miembros del movimiento familiar cristiano donde tuve que aprender a ser catequista ¿tú eras catequista? claro catequista los sábados pues me inculcaron la hermosa experiencia de poder servir lo cual es una oportunidad a la cual invito a todo ser humano que tenga en algún momento la oportunidad de servir que lo aproveche porque mayormente sucede que cuando cuando creemos que estamos dando es que más recibimos y no recibir algo material como tal sino recibir discernimiento autoconocimiento crecimiento en la confianza de descubrir nuestros dones y talentos cuya mejor forma de descubrirlos y hacer que tengan valor es al ponerlo al servicio de los demás si no son herramientas guardadas es como en las cocinas cuando tienes esas cucharas y cosas bonitas para la visita mientras están guardadas no sirven de nada solamente cuando las compartes es que tienen vida eso sucede con los dones y talentos el servicio permite que podamos sacarlos darle uso y por ende que tengan valor y creo que eso me impactó mucho y cuando me llega la oportunidad de poder estudiar y me gradué de negocios en la Pucamayma de Santiago y demás siempre recuerdo que los sábados era el día en el que yo servía porque era el día en el que podía ir a dar catequesis era como que mi agenda de la semana era una agenda normal de trabajos o estudios y los sábados era el espacio social de servir y cuando conversábamos como muy bien dices que me invitabas al programa ciertamente la visión y el compromiso ha sido como integrar esa vocación de servicio como integrar esa catequesis de llevar la palabra de Dios a través de los negocios a través de la carrera de la profesión que Dios me dio la oportunidad de estudiar porque creo que hoy en día hay un llamado y creo que eres un ejemplo de ello hay un llamado a reinterpretar un poco a actualizar un poco la fe y cómo vivir la fe y yo he vivido mi fe desde el emprendimiento desde la creación de nuevos negocios desde la realidad de intentar ser un pequeño empresario de generar empleos desde la concepción de las ideas de negocio que he podido ir desarrollando que nacen en esa búsqueda de lograr algo mejor para el prójimo que tiene mucho que ver con nuestra visión obviamente cristiana y creo que esto me ha dado la oportunidad de hacer que todos los días sean sábados que hermoso claro porque ya no hay que esperar un momento específico para servir sino que creo que he ido descubriendo la forma de cómo hacer del estilo del estilo de vida de la profesión una catequesis o sea una forma de predicar desde lo que hago y ojo a veces somos muy autocríticos nos limitamos nos decimos que no podemos o que no merecemos porque somos pecadores todos somos pecadores es que Dios no se equivoca por eso Dios deja ahí la confesión no es una casualidad es para recordarnos que sí que vamos a fallar porque somos seres humanos perfectos solamente Dios pero Dios está abierto al perdón siempre y cuando estemos abiertos al arrepentimiento entonces el hecho de que no seamos perfectos y que podamos cometer errores no significa que no somos capaces de poder servir de inspirar a otros o de aspirar a desarrollar proyectos que puedan generar un impacto positivo obviamente que incluyendo en lo económico porque debemos aprender a pensar quizás en una rentabilidad con propósito cuando todo el que nos está viendo que piensa en alguna idea de negocio que ha pensado ser un emprendedor una emprendedora esto es un emprendimiento obviamente que debe buscar ser rentable para poder permanecer en el tiempo pero como decía al principio es un emprendimiento cuya rentabilidad no solamente se mide en si el presupuesto queda por encima del gasto sino que se miden vidas impactadas de forma positiva y Dios quiere que seamos emprendedores exitosos pero agregando esos valores que vayan más allá del dinero debe ser rentable económicamente pero debe ser positivo para la sociedad y por qué no siempre que sea posible hasta para el medio ambiente que es cuidar la misma creación de Dios y ahí en esa trilogía de buscar un impacto social ambiental y económico es donde se basa el concepto de sostenibilidad que es lo que he podido integrar a mi vida profesional de desarrollo de negocios y de consultoría el agregar siempre que sea posible en cada intervención en cada proyecto en cada consultoría en cada nuevo emprendimiento el que no solamente sea buscar la parte económica la cual siempre va a estar ahí porque es una necesidad tiene que ser sino que al mismo tiempo poder responder y cómo esto que quiero desarrollar puede mejorar la vida de otras personas o inclusive cómo puedo hacer que también termine cuidando el medio ambiente y esa es la base de mi catequesis que Dios ha puesto en mi corazón y a la cual he dedicado estos últimos 14 años de mi vida a promover el concepto de emprendimiento sostenible que es el nombre de la firma de consultoría que tengo y desde la cual no solamente acompaño empresas instituciones en permear este tema de una cultura más sostenible de impacto social ambiental y económico sino que también tratando de llevarlo a la práctica mediante el desarrollo de nuevas ideas de negocios dentro de las cuales se destaca principalmente eco mensajería que ha sido una iniciativa que Dios puso en mi corazón desde el 2013 y que llevó a que por primera vez en el país usáramos vehículos eléctricos en el 2013 para hacer logística mensajería con un propósito muy positivo cada imagínate esto y es una forma de cómo emprender conectando a Dios en lo que haces yo decía bueno pero cómo yo voy a hacer que esto sea algo más católico o de propósito o de principios y valores y se me ocurrió la idea de que cada paquete que se distribuyera llevara una hojita un sticker que al mismo tiempo es la silueta de la hoja del árbol de caoba que es el árbol nacional entonces ahí promovemos el tema medioambiental y dice el mensaje gracias a quien envía te compartimos y ahí ponemos valores te compartimos amor te compartimos responsabilidad te compartimos esperanza para juntos lograr y ahí cierra el eslogan un mundo mejor en cada entrega me quedo con eso mi productora me está marcando una pausa hace un ratito tú sabes como en la televisión claro es tan rico conversar contigo es tan interesante escucharte es tan esperanzadora a mí me encantaría reunir a todos los jóvenes de nuestro país y que estuvieran pegados a una pantalla en este momento escuchándote hacer de tus días una catequesis llevar esa catequesis a tu emprendimiento a cada empresa a cada miembro de tu equipo a cada persona a cada vida que puedas impactar señores estamos disfrutando de una entrevista maravillosa una conversación muy humana con un predicador que él no lo sabía que tenía el don pero que lo tiene netamente porque sus palabras van cargadas de esa gran esencia para comunicar a Dios van llenas de Espíritu Santo y su propia vida da testimonio de eso si usted acaba de sintonizarnos nos hacemos acompañar de Edison Santos y más adelante en los próximos segmentos seguimos adentrándonos en su vida de fe en algunas anécdotas por ahí que un pajarito me contó y que él confirmará y en lo más importante que es la esencia de Dios en cada detalle de lo que él hace así que usted no se aparte de su televisor porque en breves instantes estamos de regreso ya volvemos bienvenidos a la semana Bienvenidos nuevamente familia, estamos de regreso disfrutando de la celebración de nuestros tres años y alguien dirá, pero ella cree que son 20, yo no sé, no son 20, pero es que para nosotros tres años han sido tres años, más de 100 programas, o sea lleno de lágrimas, de risas, de muchísimas peripepsias, de muchísimos yo hoy no quiero grabar, yo hoy no puedo y me duele esto y mil cosas. Pero el Señor nos ha enseñado algo que tú decías sin saber que ha sido una vivencia nuestra, como el obrar de Dios en cada invitado nos muestra que esto es una nueva manera de evangelizar, de que tocamos corazones, de que impactamos vidas, entonces eso nos llena el corazón y se vuelve el elemento que nos revive cada día. Cada vez que yo estoy muy cansada, recuerdo cuántos testimonios, cuánta gente que te abraza en la calle y que te dice me encanta esto, entonces ahí ya te rizo y vuelvo. Estamos con Edison Santos, familia, un empresario, quisiera llamarte un empresario de la industria eco... Eco sostenible. Eco sostenible, él es quien tiene que decirlo y explicarlo bien, porque si yo leo todo lo que él ha hecho, se nos iría el programa con esto. A mí me gustaría aprovechar estos primeros minutos de este segmento preguntándote, ¿quién es Edison Santos? ¿Quién es Edison Santos? Bueno, yo soy santiaguero, nací en Santiago, hijo de Inés y César. Inés, una educadora de toda la vida, de la cual sin duda que me ha tocado un poco la pasión de la educación, porque he tenido la oportunidad de ser profesor y de crear materias para algunas universidades del país. El menor de tres hermanos, más carpetoso, me gradué de administración de empresas en la Pucamayma de Santiago, pero me especialicé en España en sostenibilidad y responsabilidad social empresarial en el 2009-2010. Me mudé en Santo Domingo desde el año 2006, por ende tengo aquí ya 18 años. Capitaleño. Por eso digo que soy un campitaleño, mitad campo, mitad capital. Además, porque valoro mucho mi esencia santiaguera, rural, la cual conecta mucho con mi esencia y con esa búsqueda simple de valores y de esa conexión un poquito más humana. Y desde el año 2012, pues decidí emprender, como te comentaba, creando la firma de consultoría y creando estas otras empresas. Pero como conversábamos anteriormente, siempre buscando de una forma u otra el conectar lo que hago con algún propósito para Dios. Y creo que esto es parte súper interesante de poder conversarla. ¿Por qué? Porque yo siento que hoy en día es necesario que las personas encuentren nuevas formas de adorar a Dios. Qué emoción. Que encuentren menos excusas para estar cerca de Dios. Es cierto que luego de pandemia, que sí se ha habido afectado el tema de asistencia a las iglesias de manera tradicional. Pero yo creo que hay un truco que pudiéramos aprovechar y es no esperar ir a un encuentro con Dios, a un lugar específico, sino tratar de encontrarlo siempre en nuestro corazón y vivir con Él de la mano. Cuando yo hablo de emprendimiento, yo hablo de la idea de crear negocios que generen dinero y oportunidades para otros, para uno mismo. Pero dentro de eso, sin perder de vista el compromiso de hacer las cosas bien y que puedan ser dignas para Dios. ¿Cómo se hace eso Edison? ¿Cómo este chico que nos está escuchando desde el barrio más, qué te puedo decir, de nivel más bajo económicamente hablando, que te está escuchando y que dice yo quiero hacer eso? ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se lleva eso a lo práctico? ¿Cómo en mi trabajo, en mi negocio, en mi emprendimiento, en mi vida, como tú bien dices, donde estés, ¿cómo puedo llevarlo de la mano con tu esencia cada vez más cercano a Dios? Mira, yo creo que una forma de verlo y entenderlo es pensando en la familia. Ojo, muchos dirán, sí, pero yo vengo de una familia pobre, o mi mamá tal cosa, o mi papá esto, o yo no he tenido la oportunidad. Esos son excusas. Excusas. ¿Sabes por qué? Porque el primer emprendedor fue Dios, que de la nada lo hizo todo. Recuerda que si leemos la Biblia, lo primero que nos dice es que no había nada y Dios se bajó a crearlo todo sin nada. Y si nos vamos a la parte de Jesús, ¿qué fue lo primero que hizo Jesús? Siendo hijo de Dios, que buscó a doce. Pero ¿hasta qué punto somos tan humildes de pensar que esa idea que queremos desarrollar solamente nosotros la podemos hacer? Y nadie la va a hacer como nosotros y queremos jugar todas las posiciones. Pero si el Hijo de Dios vino al mundo y tuvo que buscar un equipo de doce para poder lograr su emprendimiento, cuyo emprendimiento era liberarlo de nuestros pecados y salvar al mundo, esa era su medición de éxito, vidas impactadas de forma positiva, y estuvo dispuesto a fajarse con lo que tenía al punto de dar su vida. ¿Y por qué digo, y vuelvo a la parte inicial, familia? Porque podemos poner a veces nuestras propias familias o historias personales como excusas de por qué no alcanzar algo, pero que no se nos olvide que nosotros somos hijos de Dios. Por ende, en nuestra sangre, en nuestro ADN, que fuimos creados a su imagen y semejanza, somos hijos de un emprendedor que de la nada lo creó todo, cuyo éxito fue tal que cambió el mundo y el tiempo hoy se mide, estamos en el 2024 porque son 2024 años después de Cristo. Óyeme si ese emprendedor fue duro. Un duro. Que el tiempo se dijo, esto es antes y después de Cristo. Su libro sigue siendo el más vendido, la Biblia, y tú y yo somos familia de él. ¿Venimos de ahí? Sí, qué interesante. Entonces, si muy bien en algún momento, hasta nuestra propia historia personal o familiar puede ser una excusa, pues vamos a tomar como una buena excusa el que somos hijos del principal y primer emprendedor que de la nada lo hizo todo y si tenemos eso en el ADN es cuestión de decisión. Y ojo, todo aquel ser humano que hurga dentro de sí, que busca dentro de sí, va a encontrar al menos un don o un talento, al menos uno. Entonces, si tenemos las herramientas y tenemos la dinastía de que venimos de esa descendencia maravillosa, universal, pues ya lo que queda es nuestra decisión. Y creo que verlo desde ese punto de vista es una forma de invitar a que no importa si tu excusa es de recursos económicos o es de historia familiar o es de limitaciones personales, la decisión está en cada uno de nosotros. Y Dios cada día nos invita a buscar la forma de evolucionar, de mejorar. Por eso no se equivoque. Y todas las mañanas es como si fuese un libro o una película nueva y sale ese sol en la mañana nuevamente cada día y cada día es una hoja en blanco para poder, ahora los muchachos hablan mucho, no, la movie, que estamos viendo la película. Víbase su película porque todos los días, si el capítulo anterior no te gustó, pues haga uno nuevo hoy. Y creo que entender eso y llevar esa relación con Dios a ese nivel personal y tener la humildad de entender que nos vamos a equivocar y le vamos a quedar mal a Dios. Somos seres humanos en un mundo material y de muchas tentaciones. Imperfectos. Pero que eso no sea una excusa para tú no alcanzar las metas que Dios ponga en tu corazón. Tú sabes, Edison, que uno de los grandes flagelos de estos tiempos, sobre todo después de la gran pandemia del COVID que nos afectó a todos, vemos tantos jóvenes, tantos adultos y no importan las edades, con el famoso sin sentido de la vida, ¿qué te gusta? Nada. ¿Qué tú quieres estudiar? Yo no sé. Pero ¿qué te gusta hacer? Nada. ¿Y qué tú vas a hacer con tu vida? Nada. Y esa sensación como de no soy hijo de nadie, nada me importa, nada me duele, nada me gusta, eso con lo que se ve mucho en esta generación y sobre todo en estos tiempos. Tú has dicho más de una vez, no importa lo que tengas, tu historia, tus padres, si es recursos, si son condiciones propias, intelectuales, llámese como se llame, todos los días puedes comenzar de nuevo. Yo te pregunto a ti, ¿cómo comenzaste tú? Bueno, en la parte de emprendimiento te refieres. En la parte de emprendimiento, ¿dónde sacaste esa ilusión, esa fuerza? Bueno, yo tuve la oportunidad de estudiar, lo cual fue una bendición, porque vengo de una familia muy humilde y si nos vamos a la historia familiar, no había recursos para pagarle a la universidad ni a mis hermanos ni a mí. Pero mis padres son un ejemplo de un testimonio de vida de que cuando se quiere, se puede, cuando se pone en manos de Dios. Amén. Sucedieron cosas maravillosas que permitieron que todos estudiáramos en la mejor universidad, ¿verdad? En la Pucamá, en ese momento que era un sueño. Pero luego de varias experiencias como empleado, tuve la oportunidad de tener excelentes experiencias. Llegó un momento en el que sentí un llamado. Yo quería ser parte de algo, ser dueño de algo, socio de algo. Ese llamado a tener la libertad de crear algo. ¿Cómo lo sentías? ¿Cómo lo experimentabas? Imagínate que en el último empleo que tuve, tomé la decisión de tomar mis ahorros y llevárselos al dueño de la empresa y decirles, miren, a mí me estaban ofreciendo más empleo en otros lugares, pero yo prefiero ser socio de algo que empleado de otro lugar. Si usted me acepta esto como capital, mis ahorros, lo que yo tenía, no era un gran capital. Entonces, esa vocación que había en mí de querer ser parte de algo, socio de algo, dueño de algo, se comenzó a materializar. Sin embargo, siempre detrás estuvo ese propósito de poder crear iniciativas que pudieran tener algún reflejo de esa voluntad de Dios en mi vida. Y por eso cada negocio creado, desde Emprendimiento Sostenible como firma, el caso de Comensajería, cuyo eslogan es Un Mundo Mejor en Cada Entrega, tener mujeres mensajeras en un sector que siempre eran hombres, traer vehículos eléctricos, pero para cuidar el medio ambiente y no contaminar. Fíjate que sigue siendo negocio, es para vender un servicio, pero detrás de cada iniciativa hay una esencia y un propósito de hacer las cosas bien. Y creo que cuando Dios me llevó a la oportunidad de estudiar y especializarme en desarrollo sostenible, si muy bien encontré de manera muy técnica, teórica, el impacto social, ambiental y económico, no menos cierto es que detrás de lo social somos seres humanos. ¿Y quién creó a los seres humanos? Dios. Detrás de lo ambiental están los recursos naturales, el planeta. ¿Quién los creó? Dios. Y lo económico es el resultado de los seres humanos interactuando con los recursos. Dios. Entonces al final asumí la misión secreta, no tan secreta, de que apostar a la sostenibilidad era apostar a cuidar la creación de Dios. Y que si yo era capaz de crear modelos de negocios que generaran ese triple impacto social, ambiental y económico, iba a ser una forma de yo emprender para Dios. O sea, que esto salió de ti, Dios lo siembra en ti y nace. No es que tú tuviste una familia que te fue inculcando el emprendimiento o este sector por el que emprende, sino que es algo que viene contigo, que nace de ti, que hasta el día de hoy eres un hombre exitoso. Yo utilizo la palabra no desde el punto de vista económico, que para el mundo eso es éxito. Si tienes dinero, eres exitoso, aunque tu vida carezca de valor alguno, ¿verdad? Hablamos de éxito conforme a los ojos de Dios, a la voluntad de Dios. Hablamos de éxito conforme al hombre que hace la voluntad de Dios. Así yo te veo cuando investigo un poquito sobre ti, cuando te escucho, cuando te leo y sobre todo tu manera de expresarte, tu manera de contar tu historia. Dice que Dios siempre ha estado presente en tu vida. Dice que Dios ha ido dirigiendo tu vida, ha ido tejiendo tu camino. Bueno, sería una bendición poder considerarlo así y ojalá que sí y que siempre pueda estar ahí, ¿verdad? Porque ese sería una... Hay una fórmula en tu vida, ¿cómo se ve el día de un empresario como tú, católico? ¿Cómo se ve tu día a día? Se ve pidiendo perdón a Dios en cada momento en el que siente que lo falla, dando gracias siempre que sea posible, desde que te levantas, tratar de que tu primer pensamiento sea, gracias Señor por un nuevo día, que se haga tu voluntad en mí, que pueda ser instrumento de tu voluntad. A pesar de que siempre viene ese pesar de, bueno, pero ayer hice tal cosa o no hice aquello tan bien como podía y eso nos representa a un hijo digno. O sea, esa lucha siempre va a estar ahí de querer siempre agradar a Dios y de tratar de ser mejores cada día. Se ve en cada oportunidad en la que puedes interactuar con cada colaborador. Yo he tenido la oportunidad de tener en su momento más de 400 empleados a nivel nacional a través de mis empresas y todos mis empleados saben que pueden hablar conmigo y me los encuentro en la calle y me hacen historias. Hoy justamente tuve la oportunidad de que fue alguien a arreglar un electrodoméstico a casa y cuando va le dice a la chica del servicio, pero es que el señor que me escribió por el WhatsApp su cara, yo lo conozco y resulta que había sido mensajero de Comensajería hace un tiempo y que pudo mientras trabajaba con nosotros estudiar y que entonces ahora es técnico y que esas historias de evolución te van marcando. Mira, hay algo muy personal que quisiera decirte como ejemplo y para muchas personas que quizás puedan tener la misma situación. Yo tengo 12 años de matrimonio y no he tenido la oportunidad de tener hijos todavía. Sin embargo, cuando calculé hace un tiempo cuántos hijos tenían todos los empleados, me di cuenta que de una forma u otra Dios me había permitido proveer para más de 600 niños y niñas. ¡Qué hermoso! Entonces, ¿hasta qué punto realmente se necesita cuestionar la voluntad de Dios? El tiempo de Dios es perfecto. Y si en algún momento Él va a desear que yo tenga hijos de forma directa, así será. Pero que nunca sea una excusa aquello que aún no tenemos para seguir dando lo mejor de lo que sí ya tenemos. Y que eso nos permita cada día evolucionar como seres humanos hacia lo que yo siempre he llamado hacia tu mejor versión. ¡Qué hermoso eso que dices! Porque si bien es cierto lo que más escuchamos y lo que más vivimos son excusas. Yo no puedo hacer esto porque esto, o vivo amargada porque no he podido ser madre, o vivo amargada porque no he podido ser padre, o soy un grosero, un mal jefe. ¿Por qué? Porque tú tienes hijos y yo no. Porque todo depende, el cristal con el que veamos las cosas. Si queremos ser discípulos de Cristo, siempre vamos a tener las herramientas y la manera de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios y las cosas correctas. De verdad que cada intervención tuya en cada pregunta nos llena de lecciones. Nos llena de lecciones y yo estoy segura que usted, ahí en su casa, familia, hermanos, estará tan impactado como yo porque yo creía que venía a hacer una entrevista muy humana. Obviamente, como a mí me gusta y ustedes lo saben, poner la gente a sacarle el corazoncito como un bolsillo, así, hacia afuera. Pero de verdad que has hecho una gran lección en cada una de tus intervenciones y yo públicamente quiero felicitarte. Regresando de la pausa, me voy a atrever. Yo puse en mi Instagram una pregunta diciendo que te iba a tener en el programa para las personas que querían hacer algunas preguntas y me sorprendió, me vas a responder después de la pausa. Me sorprendió que las personas se sorprendían de que fueras católico y se sorprendían de cómo habías crecido tan rápido. Por un lado se ve un poquito el morbo, pero nosotros vamos a darle el sentido que verdaderamente tiene que quien está del lado del hacedor de todas las cosas, todo lo puede en Cristo que nos fortalece. Amén. Así que usted no se mueva, familia, porque todavía nos queda mucho más con Edison Santos, un gran hombre de Dios, un gran empresario, donde su meta principal es cada día acercarse más a Dios. Ya volvemos. Familia, y estamos de regreso en esta hiper, mega entrevista humana, humana, yo no sé cómo llamarla, porque tiene mucho de todo. En tan solo dos segmentos hemos visto tantas áreas contundentes, gruesas, testimonios de valor, de presencia de Dios, de comunicación de Dios en este ser humano que Dios hoy nos ha premiado, celebrando nuestro tercer aniversario, Edison Santo, con nosotros. Edison, antes de la pausa, yo te decía que yo colgué, hay una historia preguntando que qué querían saber de ti, y hay una señora, de hecho, creo que es mayor por lo que vi, que me decía, ese muchacho tiene que ser bueno, yo lo acabo de ver reunido con el príncipe William, el hijo de Diana de Gales, y yo recordaba que lo habíamos, pero no le había dado tanto énfasis, digamos, cuando me pongo a mirar, me encuentro en tu feed, de igual manera, yo solo había visto esa, me encuentro que estabas reunido con Bill Gates, con Michael Bloomberg, y yo digo, mira, pero es que esto, nosotros como católicos tenemos que capitalizarlo, ¿por qué? Porque el que lo ve desde afuera dirá, ¿qué está pasando allí? Y no siempre vamos a pensar bien, no siempre vamos a ver cómo haciendo las cosas correctamente, a rodillas, podemos lograr qué ha sucedido con tu vida a nivel laboral, que has tenido este éxito tan rotundo, luego vemos que regresando, nuestro presidente te recibe, esto me enteré hoy, hoy mismo, te recibe para abordar estos temas propios de tu empresa, que luego nos vas a explicar un poquito más allá en qué consiste, háblanos un poquito de eso, lo más brevemente que puedas. Sí, bueno, el haberme decidido a emprender me ha regalado muchas experiencias hermosas, y creo que son un regalo de Dios, porque si vino la inspiración de Dios, de poder emprender con propósito, pues todo lo que de ahí se derive es parte de su propósito. Recientemente tuve la oportunidad de haber sido seleccionado por el premio Airshot, que es un premio global, se considera el premio Nobel del Medio Ambiente, creado por el príncipe William, hijo de la princesa Diana, y con el apoyo de Michael Bloomberg, un gran empresario y filántropo, y nos sorprendió, y creo que es algo que nos debe llenar de orgullo como dominicanos, que de miles de iniciativas que evaluaron, eligieron 15, y eligieron a República Dominicana con eco mensajería, para ir a Londres, a la semana global del clima, y exponer esas 15 empresas alrededor del mundo, que consideraban que estaban cambiando el mundo, y para nosotros fue como, wow, pero nosotros estamos aquí, humildemente. ¿Cómo te sentiste cuando eres así? Dije, bueno, vamos a descubrir allá qué es lo que ellos ven, que quizás ni siquiera nosotros estamos viendo. Y creo que fue un mensaje muy hermoso, porque permitió darnos cuenta, y que a veces somos muy críticos y no valoramos lo que hacemos. Sí. Hermes, son tres años, y yo sé que en algún momento se sentirá, bueno, sí, no, yo colaboro, y este programa he hecho un esfuerzo. No nos imaginamos el valor que tiene la persistencia. Sí. Porque cuando inició la idea de eco mensajería, era yo en una pasola, haciendo el delivery yo mismo. No me digas. Cogiendo sol, en la mañana iba a vender el servicio, en la tarde iba yo a hacer las entregas. Mi mamá oraba en Santiago para que yo encontrara un trabajo de verdad. Porque yo entendía que este no era de verdad. Mi hijo, tú tienes maestría, que es lo que pasa. Y ahorita te contaba de que esa empresa ha generado empleos para más de 400 familias a nivel nacional. Pero inclusive el ser reconocido a nivel internacional da la idea clara de que como dominicanos, y esto es la parte interesante, y como hijos de Dios, tratando de emprender iniciativas que agraden a Dios, inclusive a ese nivel, Michael Bloomberg, Bill Gates, el príncipe William, reconocen esta iniciativa dominicana, católica, a nivel global. Y lo que se deriva de esa experiencia es la oportunidad de acceder a contactos que permitan desarrollar aún más la iniciativa en su momento, explorar, exportarla a otros países. Y qué interesante sería que conscientes, y con ya lo que había comentado en los segmentos anteriores, de cuál es el propósito detrás de Comensajería, y esa visión de cuidar al prójimo, y de repartir valores, y de lograr mejorar la calidad de vida de la sociedad y del medio ambiente, de cuidar la creación a través de los emprendimientos, sea reconocida a nivel mundial. Creo que debe ser una inspiración para todos a decir, óyeme, pero ser católico y creer en Dios y hacer las cosas con propósito también es cool, es reconocible a nivel global, y por qué no, también puede ser rentable. Yo espero que quede respondida, porque fueron las preguntas que más aparecían ahí. Y aprovechar para decirle al mundo, y al mundo católico sobre todo, que Comensajería es una empresa creada por un hombre de Dios, una empresa inspirada por Dios, y que si los ojos internacionales se han puesto, se han fijado en ella, nosotros ni nos damos cuenta. Así que estamos llamados a orar por ellos, a confiar, a utilizar en la medida de nuestras posibilidades sus servicios. Edison, como no tenemos mucho tiempo, y yo quisiera preguntarte mil cosas más, ¿qué entiendes tú que tiene que hacer un joven, una familia, para inculcar a sus hijos virtudes y valores, para forjar, formar, como querramos llamarlo, hombres de bien, como lo estás haciendo tú el día de hoy? Yo creo que mi gran bendición y mensaje sería mis padres, y con eso poder nosotros emular, quizás. Mis padres, a pesar de su procedencia humilde, rural, y económicamente humilde, supieron predicar con su ejemplo los principios y valores que mis hermanos y yo adoptamos. Y al ser un préstamo temporal los hijos, aquellos que tienen la dicha de tenerlo, una vez se inculcan esos principios y valores, son como una mochila de herramientas, que aunque tú te vayas solo y lejos, siempre van a estar ahí, porque el ejemplo pesa más. Y creo que debe ser el mensaje a nosotros emular y tratar, aunque nos cueste, de predicar con el ejemplo los principios y valores que reflejen a Dios, amor, trabajo, humildad, eso que sabemos, que están ahí, que no son tan tecnológicos y rebuscados, y de darnos la oportunidad de poder ayudar a Dios en su misión, ayudándonos nosotros con humildad a poder también ser parte de su ejemplo. Qué hermosa manera de verlo. Al poner eso en nuestro día a día. Ayudar a Dios en su misión. ¿Alguna vez te has sentido, no sé, desplomado? Has querido tirar la toalla, has dicho, Señor, pero que tú no te acuerdas de mí, pero es que mira, tú estás sordo para mí. ¿Podrías compartirlo brevemente con nosotros? Claro que sí. Mira, te comentaba, creo que al inicio, que tuve un socio llamado Fernandito Reinieri. Fue mi primer socio. Fue la gran oportunidad de conseguir a alguien que creyera por primera vez en mis iniciativas y estuviera en la disposición de invertir. Y luego de pasarnos un año y medio, dos años, dándole forma a todo, cuando formalizamos la sociedad y que yo iba a recibir inversión de millones de dólares, él fallece al mes de iniciar esa sociedad. Cuando finalmente recupero mi empresa, posterior a todo ese proceso, que finalmente ya puedo volver a desarrollarla, inicia la pandemia. En momentos de grandes contratos, algunos empleados jugaron en contra de la empresa y también llevaron a la empresa a situaciones difíciles. Entonces, en muchas ocasiones te ves con todo perdido en algún momento, pero siempre debemos confiar en algo. Dios tiene un propósito y de las principales crisis salen las principales oportunidades para crecer, no solo en lo espiritual, sino también en lo económico, porque las experiencias nos ayudan a tomar mejores decisiones y las mejores decisiones basadas en experiencias nos ayudan a avanzar de forma más estratégica en cualquiera que sea el propósito, proyecto o plan que tengamos en nuestra vida. Me encanta que lo digas porque parecería un cliché eso de que de las peores experiencias tenemos los mayores aprendizajes. El crecimiento. Pero sí lo es cierto, la mayor acción de Dios en tu vida que puedas compartir con nuestros oyentes. Es una ventaja injusta, pero por eso invito a que todo aquel que pueda sacar el espacio de ir a un retiro, cada cierto tiempo que lo haga. Yo tuve la dicha al inicio de mi universidad de vivir una experiencia en un retiro con la que puedo decir que conocí a Dios, que pude palpar a Dios. Por ende no puedo negar que existe. Y por eso quizás también el llamado a poder servir con humildades de mi vida para hacer que otros que no han tenido esa oportunidad crean. Y tuve la dicha de vivir esa experiencia y sé que todos tenemos esa oportunidad si nos abrimos obviamente a buscar de Dios. porque fue en un retiro de la pastoral universitaria, en un retiro en Jarabacoa. Quizás algunos queremos encontrar a Dios y que se nos aparezca a resolver nuestros problemas sin hacer ningún esfuerzo. Entonces la invitación es a que hagamos un espacio en nuestras vidas de silencio, de oración, solos, en nuestra habitación, irnos a caminar, sacar un día para poder darle la oportunidad de encontrarnos, hacer silencio para poder escuchar, desconectarnos para conectarnos, para reencontrarnos y poder con eso recibir de Él el discernimiento necesario de encontrar un propósito en nuestra vida que nos permita caminar con motivación hacia el logro de objetivos pero que al mismo tiempo estén vinculados a propósitos que también Dios quiere para nosotros. Hay algo que yo no te haya preguntado, que tú quieras que el mundo sepa, que tus hermanos católicos sepan, que los empresarios de este país sepan. Cuando decidí emprender, yo mismo hice mi primer logo. Es el logo de Emprendimiento Sostenible, si lo buscan emprendimientosostenible.com o Emprendimiento Empres Sostenible en Instagram. Se van a dar cuenta que el logo es un árbol con raíces, pero en el centro de la raíz hay una silueta. Ah, mira, no me di cuenta. Y se van a dar cuenta que esa silueta es la silueta en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Porque desde el primer momento dije, voy a emprender para Dios y Dios utilizará mi vida y mis proyectos para su voluntad. Por ende, se puede emprender, se puede crecer, se puede avanzar en la vida, inclusive en el plano material y económico, agarrado de Dios. Wow. Hagamos de Dios una moda, hagamos a Dios viral. Qué maravilloso. Es lo que puedo decir. Wow, wow, wow. Gracias. Si en vez de estar, Hermis, aquí sentada, tu hermana, hablando contigo, estuviera Jesús, ¿qué le dirías? ¿Qué le preguntarías? Me vas a llevar más profundo. Regálame una servilletita, papá. No, le diría gracias. Le diría viejito, pero tú eres duro. Sí, tendría una conversación muy amena con él, como emprendedor, como inspirador. Le daría gracias. Y sin dudas que trataría de emularlo aún más. Y trataría de decirle, recuérdate que estamos de paso por esta vida, nos vamos a morir todos, pero muchos creemos en tu promesa de una vida eterna. Por favor, el tiempo que me queda, úsame. Qué hermoso. Le diría tal cual. Qué hermoso. Úsame. Qué hermoso. Cuenta conmigo, le diría. Edison, gracias. Gracias porque no conozco otra palabra. Para agradecer este cortito tiempo, porque ha volado. Normalmente tenemos, bueno, tres segmentos, pero han volado. Creo que hemos podido comunicar tu esencia, la esencia de tu emprendimiento, la esencia de tu proyecto, lo que eres tú. Yo estoy seguro. Vamos a poner tus redes aquí debajo para que las personas te sigan. Yo voy a etiquetarte en la promoción cuando la hagamos, para que compartamos todo esto, para que el mundo sepa que sí vale la pena seguir a Cristo. Amén. Amén. Que así sea. Mi productora, si tenemos tiempo para orar o no, pues vamos a pedir una bendición a Dios. Dios ha multiplicado el tiempo. Exactamente. Yo creo que sí. Vamos a pedir una bendición a Dios, que nos bendiga, que nos muestre su rostro, que a cada uno de ustedes que están en sus hogares, la Virgen María interceda por cada uno de ustedes, por ti, Edison, que todos nos unamos a orar por ti, que todos nos unamos a ser al menos una Ave María por este hombre de Dios que está allá afuera procurando comunicar a Dios, ser un ejemplo de un cristiano, cristocéntrico, de valores, de virtudes. Agradecerte a ti, oh Dios, de la gloria, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermano mío. Y darle gracias a Dios por estos tres años. De verdad que... Y es un legado. Es un logro que tú no tienes idea. Es un legado. Así que... Y él lo sabe. Y compartirlo contigo y celebrarlo contigo. Y honrado, honrado de poder estar aquí en esta celebración. Televida necesita, la Iglesia Católica necesita, el mundo necesita muchos hombres y mujeres como tú. Con Dios en el corazón para comunicarlo con valentía, creyendo a Dios a tiempo y a destiempo. Amén. Gracias, gracias. Familia, ustedes han visto lo que hemos vivido. Cada semana seguirá siendo de la misma manera. Cada vez más Dios irá poniendo y trayendo hombres y mujeres que dejen un legado, una huella de Cristo en nuestros corazones. Espero que este contenido les haya gustado. Yo más bien creo que la gente ha estado llorando, identificándose, queriendo entrar en tus redes. Pero, ¿y dónde es? ¿Dónde estaba? Un hombre de Dios. Bueno, gracias a todos ustedes. Síganos en nuestras redes, arroba Hermis Feliz, arroba Vida Integral. Y será hasta el próximo sábado, donde regresamos con una nueva entrega de Vida Integral. Bendiciones para todos. Chao. Buenas noches. Gracias, Edison. Gracias a ti. Gracias, Edison. Gracias, Edison. Gracias, Edison. Gracias.